Nos encontramos aquí en la Escuela Militar José María Córdoba en el cuarto encuentro de negociación interuniversitaria donde participaron universidades como el Politécnico Gran Colombiano y la Fundación Tecnológica Colombo Germana en compañía de los estudiantes de la Escuela Militar. El ejercicio funciona de la siguiente manera, existen varios equipos, el Politécnico tiene cuatro equipos a cargo, está el equipo de Estados Unidos, el equipo de Brunei, el equipo de Taiwán y el equipo de Malasia. Cada uno de ellos tenía cinco minutos para hablar inicialmente, defendiendo su posición frente al conflicto con China. El conflicto de China-Mar Meridional es un conflicto que lleva más o menos 10 años, es un conflicto territorial, tiene que ver con el derecho marítimo. Bueno, la posición que estuve defendiendo fue la de Malasia, defendí el Ministerio de Comercio. Es importante porque Malasia depende del comercio que se hace con el hecho marino que están reclamando China y lo que logramos fue llegar a una negociación en la que nos dejaran explotar cierto porcentaje y así no tener ningún conflicto bélico. Me siento completamente emocionada por vivir este tipo de experiencias. De verdad que me parece muy importante tener como un acercamiento más puntual a este tipo de situaciones porque son cosas en las que nos vamos a enfrentar en la vida real, en la vida laboral. Tal vez no con países tan grandes como los que en este momento estamos representando, pero sí en general puede ser frente a una empresa, frente a tu jefe, frente a cualquier otro tipo de personas que también genere un rango mayor al tuyo y que sea importante mantener estas relaciones de diplomacia, respeto y sobre todo mucho diario.